Música Amigos míos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videotutorial aquí en el canal Así es amigo, hoy no vienes en vano ya que te traigo un regate con 999% de efectividad Para que puedas humillar a tu rival de una manera espectacular Cuando se volvió experto en astrofísica termonuclear Así que cracks, si tú eres fan de los regates super chidos, deja tu poderoso like Y sin más por agregar, empecemos con este tutorial Y bueno cracks, antes de explicar este regate, quiero recordarles que este va a ser explicado Para las personas que son diestras, que manejan el balón con la pierna derecha Pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda Y también que el oponente debe de estar enfrente de nosotros para que así lo podamos aplicar de una manera satisfactoria Este regate a simple vista puede parecer complicado Pero si sigues los pasos de manera detallada, lo puedes hacer de una manera sencilla Primer paso crack, vamos a darle un pequeño toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Y rápidamente le vamos a dar otro toque cambiándole de dirección bruscamente Con la parte externa de nuestra misma pierna dominante, como lo están viendo en pantalla Una vez haciendo esto, el balón tomará un movimiento de forma lateral hacia nuestro lado dominante Y cuando veamos que este se encuentre en curso, vamos a pasar nuestra pierna no dominante Por atrás de nuestra pierna de apoyo, que en este caso será mi pierna derecha Y haremos una pequeña bicicleta hacia adentro, por atrás de nuestra pierna de apoyo, como lo están viendo en pantalla Como tercer paso, haremos un pequeño recorrido con nuestra pierna dominante Haciendo la simulación de un medio círculo de adelante hacia atrás Y cuando hagamos este movimiento anterior, le daremos un pequeño toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Para que así podamos salir conduciendo el balón y llevarnos a nuestro rival de una manera suculenta Ahora toca el turno de combinar estos pasos que les mencioné anteriormente Y así tendremos una jugada bersayesca con mucha efectividad para que nos podamos llevar a nuestro oponente Como les comentaba, en un principio esta jugada es diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer Pero si la practicas a detalle día con día, estoy seguro que la tendrás en tu repertorio y la podrás sacar cuando quieras Recuerda que el manejo de ambos pies para esta jugada es fundamental, así que échale muchas ganas Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar este tutorial Ya sabes que si eres fan de los regates de los panas, suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ningún contenido que estamos haciendo para ti Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido diferente, contenido variado Para que así lo puedas disfrutar día con día y seas un crack en el fútbol Y bueno chicos, me despido, soy su amigo El Vecino y los dejo con estas épicas repeticiones ¡Suscríbete al canal!